El helado monje, con lucha siempre es paña ¡Como! ¡Ya ves! ¡Ya ves! Paña, 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 paña ¡Dinche! Porque el amor se demuestra y las palabras no Marrojas, la voz impresionante ¡Ahora! Saludos a Mila Zúñiga y Mozo Raúl Libini, que pedí, Lupita, famoso José Zúñiga Familia de Padrino Raúl Zúñiga y Reina Mozo Famoso Boti, sabor palomas, la bella extinucra Princesita Kelly, contiene el plus y sube solita Pero siempre, ¡Maniga! ¡Sabor! ¡Dexter Cali! ¡Quizá! ¡Dani Jamón! ¡Ya lo dije! ¡Mirio de Ataciete! ¡Dani Limpodraco, el amor de su vida! ¡Cuko Sánchez! ¡Y del plus, traigo! ¡Gos de Abril! Marrojas, la voz impresionante Desde el cielo cayó un granizo En la tierra se deshizo Los malditos pollos ¡Ahora! ¡Escúchame! ¡Escúchame, bolitos!